Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Teledeportes. ¿Cómo estás Ricardo? Se gustó como siempre compartir contigo la pantalla de Panamericana. Muy bien, una fecha en la cual hemos tenido muy buenos partidos. El equipo de Melgar, la equipa con Reynoso a la cabeza y sin grandes figuras, está marcando la diferencia. Ha ganado un partido complicado contra Comercio, un equipo que de visita tiene que ser estadística. Sí, se da una coyuntura especial en este torneo clausura. Los tres grandes ocupan posiciones de vanguardia, pero tras el Melgar de Arequipa que parece más sólido que nunca y que no quiere que se respita lo que pasó en el torneo del Inca ni tampoco en la apertura. Esta vez sí quiere coronar con un título su buena campaña. La gran fiesta del Mundial la puso el Rastastaz y el grupo que es el que interpreta esta pegajosa canción, que es el Califlow Latino, estuvo acá en nuestro país y estuvo en la gran fiesta del partidazo Aurich ante Alianza Lima. La gran fiesta del Mundial la puso el Rastastaz Rastastaz, Rastastaz. La fiesta del fútbol empieza acá en Lima, me encuentro con un gran amigo que está acá en el Perú. Taz hermano querido. Súper bien, aquí contentos, de verdad, gozando de esta fiebre del Rastastaz. Lo que necesito es aprender los pasos del Rastastaz. ¿Cómo se baila el Rastastaz? Porque yo tengo que ir preparado. Arrancamos con el pie derecho y dice... Ajá, ¿cómo así que cómo fue? Ajá, ¿cómo así? Así que cómo fue? Ajá, ¿cómo así? Ajá, ¿cómo fue? Rastastaz, ahí. Tastaz, está en medio lado. Vamos a decirlo, cohetan. Tastaz. Tastaz, dice Rastastaz. Ay, ay, ay. Tastaz, ta. Rastastaz, ta. Tastaz, dice Rastastaz. Estás un poco descoordinado, ¿no? A ver, vamos lentamente. Vamos a ver la cámara lenta y rápidamente. A ver, uno, dos, tres. Ajá, ¿cómo así que cómo es así que cómo es así? Ajá, ¿cómo así que cómo es así? Ajá, ¿cómo así que cómo es así? Ajá, dices... ¡Baila con ella! ¡Baila con ella! ¡Suficiente! ¡Suficiente! Con estos chicos de Cali Flow ya aprendí. Pero ahora yo me voy a la siguiente pregunta. Ustedes me van a acompañar. ¿Cómo bailarán a los chiclayanos el rastastaste? ¡El rastastaste! ¡A ver! Eso es amor ¿Qué es lo que llevas dentro de tu cuerpo? Como buena aliancista Yo me imagino que bailas bien en el Rastastaz Muy bien Ya has ganado tu camiseta de Alianza Lima Rastastaz ¿Ha escuchado? No, no, no Yo le voy a enseñar Despacito no me mire Va a ser esto Uno Dos Eso, vamos, vamos Eso vale Un fuerte aplauso para los chicladianos, por favor Eso Teleportes va a regalar la camiseta de Alianza A ver, amiguito Un fuerte aplauso Te llevo tu camiseta de Alianza Toda tuya, hermano Acá en el mercado central de Chiclayo A dos cuadras de la Plaza de Armas Toda la gente a esta hora come riquísimo ¿Está mi tía Meche, caramba? ¿Cómo está mi tía? Ay, estamos bien, sobrino Bien, bien ¿Mira cómo estoy? Estoy desnutrido ¿Qué pecado usted? No es bonito porque es bien feo Usted sí es feo, ¿eh? ¿Cómo es el bonito? Caldo de gallina Arroz con pato Mirá, mirá Ábrame la olla Ahí está el tallerín Lo que te gusta, griego El seco de cabrito Qué rico A ver ¿Qué viva Chiclayo? Qué viva Pero que no viva tan lejos Porque su comida es más rica por mi madre Todititita para ti Qué rico, a mí lo ve No es monchito Es mochito Mechito Mechito, ya Pensaba O antes se llamaba, creo, el cojudito El cojudito El cojudito es el chiquito El chiquitito El poto es el más grande Ahora es el vaso ¿Con quién has venido? He venido con mi señora Mi concuñada Mi hijo, mi hermano Mi cuñada ¿Y cómo la convenció? También por su sazón Porque por cachorro no creo Por cara no creo Por cara no Y te voy a dar un regalo Un beso Esta que arrancó en Lima Con los Califlow latinos Realmente un lujo Y siguió en el norte del país Con Carlos Lastra De gran trabajo Que lindo corte de pelo del gordo Así es, bueno A la cancha ahora sí La salida de Alianza Mira el viento Te das cuenta que prácticamente En Chiclayo tiene que jugar también Con el viento a favor y en contra Hay que pararse bien en la cancha Rápidamente a los siete Un ex aliancista La ley del ex Junior Visa Y detiene bien el alcalde Forsyth Esa cancha es virtud A la práctica del fútbol Omar No se puede jugar Fútbol como deporte Real ahí Es una especie de fútbol No se puede hacer fútbol asociado Germán Pacheco como siempre Con las pelotas paradas El goleador del equipo Chiclayano Rechaza de nuevo Bien Forsyth Mira el viento Mira como se mueven Atrás los papeles picados Que juegan a favor Y en contra también En cada tiempo de los equipos A mí me da la sensación De que Alianza Estuvo un poquito más cerca Este gol Está bien anulado Porque es posición Adelantada de Ramos Aunque se quede Bien Así como le damos Con par los referís Hay que hablar bien De la cuarteta arbitral Encabezada por Michael Espinosa Muy bien Ahí Víctor Zorova El asistente De Espinosa De La Libertad Se come bien Que No se equivoca Está clarito No hay nada que reclamar Ahí está En línea Bien ubicado el asistente Deja rebote Forsyth Define Ramos Que estuvo en Alianza Lima Hace algunos años Y el gol Bien anulado Igual siempre Peligroso Pacheco Con pelota parada ¿No? Una de las armas Del Juan Aurich De Chiclay Toda la oportunidad Esta vez Marinho Un jugador que a mi me encanta Pero que lamentablemente Siempre está postergado En el Aurich Y sus motivos Tendrá Mosquera Porque es un crack Si quisiera Estaría brillando El centro de Marinho Pivoteo de Rengifo Que iría el próximo año A la U Así es Y Ramos Cabecea desviado Ramos siempre peligroso En la valla rival Hay quienes afirman Que es mejor En ataque que en defensa Aquí por ejemplo Aquí por ejemplo No sé Pero aquí por ejemplo Rechaza al medio Cuando tuvo que rechazar Uno de los costados Y dispara Weck Josian Estaba en posición adelantada Si lo entiendes Zoroa De buena actuación Es que no se equivoca Bien Victitor Zoroa Y de Josian La pelotera en el área Del equipo del ciclón del norte Cerca del área El asistente Levanta bien el banderín Cuando tiene que levantarlo Lo hace bien Pero Ramos ¿Cómo va a rechazar Hacia adentro? Taco hacia adentro No pues Elemental error De Cristian Ramos Ahí está Efectivamente Una vez más De todas maneras Eficiente Goyo Neche Otro ex aliancista Otro hombre Que se enfrentaba Al equipo Que lo vio nacer Fulísticamente Otra más ahora El gol a los 67 También Bien anulado Centro de Landauri Para Mauro Kevseguian Que anota Pero Víctor Zoroa Que fue la figura De la cancha Levanta bien El banderín No hay nada que reclamar No hay polémica En este partido Así es alianza Regresó al doble 5 Otra vez Atocha y Míguez Como candados De la volante Aliancista Se ve clarito A Que ahora se le ve En línea Pero cuando la pelota Sale Empieza a cobrar La falta Por la ubicación Y excelente Este hombre Se ve también Físicamente bien También jugó Jorge Coquito Bazán De 10 En el Laurich Frente a su ex equipo Le dieron a 10 No tanto como de 10 Tenía a 10 en la espalda Pero Nominalmente Tenía la posición de 10 Las bandas me gustan más Con su velocidad Van recuperados Es importante Lo que ha hecho el equipo De Mosquera A los 70 El mal despeje De Junior Viza Y el contra golpe Rapidísimo De Cristian Cueva Que remata Hace bien Cueva Ahí tienes que rematar Vas a frenar Bien Eso le ha dado Europa Cristian Cueva Pero responde bien Godinech Y está Una vez más Alianza Intentando Desnivelar A los 76 Guizasola Tira el centro Pivoteo de Miguez El uruguayo Le queda la pelota Cueva Que en dos tiempos Entra de nuevo Y Miguez Mete un cabezazo Que pasa muy cerca Al arco de Godinech Ya lo dije La cancha Conjugó Contra el espectáculo 21 equipos 21 pases incorrectos El Laurich 28 alianza al límite Eso normalmente No se da Ahora el saque Larguísimo Del alcalde Forzay El balón Que la va a pelear Guizasol Con Ramos Uno de los duelos De la tarde Noche ayer En Chiclayo Sin embargo Remata Miguez Que pasa cerca Si ya cuentan Miguez El volante central Que trabaja mucho En marca Termina siendo Quizá el más clarito Frente al arco de laurich Ojo que alianza Tiene un empate En Chiclayo Plaza difícil Un empate en Cusco También plaza difícil Y victorias de local En el acumulado Alianza está Sétimo con 27 En el torneo Clausura está Cuarto con 8 puntos Buen promedio Con dos partidos Bravísimos de visita Como tú bien dices Había 4 de líder Melgar Entró Mauricio Montes A la cancha Luchando como siempre Jugando de espaldas Habilitando a Miguez Acá hay un golpe Durísimo En contra de Ramos Ramos contra Araujo Bueno los dos En realidad Ramos y Araujo Finalmente tiene que ser Cambiado Miguel Araujo Que le ha dado solidez A la defensa aliancista Y regresa Covicha Paricio Al equipo Él era el titular Junto a Ibañez Pero ante el arribo De Araujo Perdió el puesto Que esta vez recuperó Muy bien Brevemente Le damos pase A la franja electoral Regional Y volvemos Hoy todos juntos a trabajar Nuestra región ya crecerá Con confianza y honestidad Soy Rita Román Todos juntos Seremos más fuertes Limpiemos la casa Junto a nuestra gente En nueve provincias Seremos más fuertes Limpiemos la casa Junto a nuestra gente Hermanos de la región Lima Unidos Estamos logrando derrotar A la corrupción Es momento de empezar Una nueva etapa En mi gobierno Seguiremos siendo radicales En la lucha Contra la delincuencia El hambre La miseria Y todo tipo de violencia Haremos de esta región Una región moderna Próspera Con oportunidad para todos Lita Román Presidenta regional En Alianza Lima Que está cuarto Con sus ocho puntos Dos sumados Como visitante Complicados Además Contra Orich Campeón de la apertura Va a enfrentarse La próxima fecha A San Simón En Matute Debe sumar tres puntos Y podría acercarse A la punta del torno Lo complicado es El excelente momento Del Melgar Melgar parece imbatible ¿Complicado por qué? Bien por Melgar No, bien por Complicado para Alianza Complicado para Melianza Para Cristal Para la U Que son equipos Que están haciendo buenas campañas Más allá de la derrota De la U 3 a 0 Frente a Cristal Pero lo de Melgar Es impecable Y hay que resaltarlo No decir simplemente Que la U Cristal Y Alianza Están mal Sino que está bien Melgar Un equipo serio Con un buen técnico Como Juan Máximo Reynoso Que no habla mucho Con la prensa Pero que trabaja Y bien Con un presupuesto Esmirriado Si se compara Con equipos Del norte del país O de la capital Y están bien También en reserva Vamos con las Están buteros también Claro Vamos con las repercusiones En el norte del país Para que este punto Tenga Este valor Hay que sacar Los tres puntos Del partido Que viene local Este partido Era el que hacía el gol Y iba a ganar Esa era la La lectura Que nosotros teníamos Por eso Había que estar concentrado Que Elianza Hice un buen partido Nosotros también Por ahí Tuvimos ocasiones De gol Los dos salgó Sus ocasiones de gol Pienso que Que es un Merezo de empate Los dos equipos Intentaron Jugaron Así que nada Nosotros lo único Que tenemos que hacer Es pensar Ya en siguiente partido En Juan Cayo Sí Punto importante Igual vamos a seguir Peleando Sí Por ahí tuvimos Un poco más de ocasiones En el segundo tiempo Nos llevamos un punto A Lima Y ahora pensar En San Simón Que tenemos que Ganar sí o sí Muy bien Momento